Sí, ya está dispuesta la orden de servicio para implementar el operativo de seguridad en la cancha de Central Norte. Van a ser 340 los efectivos policiales que van a estar afectados a la cobertura de seguridad a cargo del comisario inspector Lisandro Cejas, que va a estar liderando esta cobertura. Como siempre, no se va a permitir el ingreso de banderas, tampoco de pirotecnia, obviamente ya lo saben de bebidas alcohólicas y demás, y de cualquier elemento que pueda ser utilizado para agredir. De estos 340 efectivos, ¿cómo va a ser el ingreso que es solo para socio anunciado por el club? ¿El sistema biométrico va a tener la posibilidad de identificar solamente para que sean socios? Sí, ya están todos dispuestos para que a través del sistema biométrico se pueda conocer si la persona que va a ingresar es socio del club y también si presenta algún antecedente por el derecho de admisión. O sea que al momento de ingresar, la persona va a colocar el dedo y ahí automáticamente vamos a saber si está permitido o no su ingreso. Cabe destacar que también se va a permitir solo la presencia de 2.000 personas, como usted lo decía, únicamente socios. De todas maneras, para que el socio que ya con antelación fue presente en los datos, ¿tiene que entrar con carnet, DNI, algo que corrobore esos datos? En realidad no, ya están cargados los datos, pero siempre se recomienda portar el documento nacional de identidad ante cualquier eventualidad. ¿Estas 340 efectivos de policía va a ser solo para la cancha o inmediaciones también? No, siempre los operativos de seguridad se implementan antes, durante y después del encuentro futbolístico no solo en la cancha en sí, en la parte interna, sino también en la parte externa y alrededores.